Y ante la tercera ola de contagios de COVID-19, el Consejo Nacional Empresarial Turístico aseguró que un nuevo cierre de establecimientos será catastrófico para el sector. Considera que para evitar mayores contagios es indispensable el uso de cubrebocas y cumplir con la sana distancia, además de una mayor ventilación de las áreas de servicio al público. El Consejo enfatizó la necesidad de acelerar la vacunación de la población y calificó de positivo el uso de pruebas COVID y en su caso solicitar certificado de vacunación a los clientes de los establecimientos. Gracias.